Música Karina Sosa, diputada de San Salvador por el FMLN Quiero desearle a toda la población salvadoreña una muy feliz Navidad Y por supuesto mis mejores deseos para el año 2017 Que haya paz, bendición y prosperidad en nuestro país Y en la población salvadoreña en cada uno de los hogares Pero también quiero brindar un saludo muy especial a todos los salvadoreños en el exterior Que nunca han dejado de ser salvadoreños y que vibran con nosotros también en estas fiestas Y sobre todo anhelan su país, su familia Algunos tienen la oportunidad de venir y otros no tienen la oportunidad de venir Pero para todos ellos un saludo también Y los mejores deseos de prosperidad y bendición para sus familias en este año 2017 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!